Si esto es así, y si los sacramentos o la misa del domingo son lugares en los que proclamamos, que sabemos y vivimos y celebramos, que hemos sido trasladados de la muerte a la vida, para San Juan esta expresión es la que da vida a todos los sacramentos. Luego, si yo me bautizo, y al bautizarme no vivo la alegría de saber que soy trasladado de la muerte a la vida, me pregunto, ¿vale este bautismo? Lo insinué el año pasado, lo quiero insinuar más precisamente por la rutina. Yo creo que no vale. Es decir, estoy diciendo que posiblemente bautizamos miles de niños todos los días que no quedan bautizados. Sin más. Porque si no seguimos con la rutina, bueno, pero sí, tú vete por donde quieras. Estoy diciendo nada más que esto, que luego Dios los salvará a los niños. Está claro que los salvará. De esto no se trata. Esta manía de la salvación. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Y esto nació en España, y lo ignoramos. ¿Qué tiene que ver la salvación? ¿Qué tiene? Es duro, ¿verdad? Pues sí, ¿qué tiene que ver la salvación? Vamos a ver. Si yo me puedo salvar siendo burro, ¿qué significa la salvación? Oye, y muchos dicen, pero yo no, yo siguiendo como estoy no me salvaré. Sí, hombre, sí. Ah, pues, oye, salvar es como burro, ¿eh? ¿Y qué significa salvarse? Salvarse. Significa salvarse todo uno. Y todo uno no puede salvarse sino estando construido. ¿Y cómo se construye todo uno? Con lo que da a los demás. Esto está dicho ya. Yo no me puedo construir a mí sin dárteme. Y tú no te construyes a ti sin dárteme. ¿Sí? Mira. Mira si es fácil. Eso es la salvación. Y todo el pueblo va diciendo, bueno, pues yo estoy andando con mi camino. Sí que te salvarás solitariamente. Y estarás en el cielo, pues en la montañita, solitario. Y cuando tengamos fiestas, no te invitaremos. Naturalmente. No. Así, sí, con la broma se entiende un poco. Ah, o sea que uno podría... Pues no, de la salvación no sabemos gran cosa. Qué curioso. ¿Se han fijado cómo Cristo, que es pillo, se escapulle? Oye, Señor, será ahora cuando... No es vuestro momento. Oye, Señor, ¿y cómo serán los bienvenidos a los en el cielo? Es como los ángeles de Dios. Oye, Señor, ¿y serán muchos los que se salvan? Jesús dice, vosotros entras por la puerta estrecha. El pillo no suelta una de la salvación. Claro. Porque Cristo no es como los políticos. Que te engañan con el pescadito que te enseñan. Cristo no enseña pescados. No, no. No enseña pescados. Enseña a pescar. Esto es otro tema. Pero pescado no enseña. No va con la salvación. Señor, te salvarás. No, 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 no. El amor. Darse. Darse, darse, darse. Eso es salvarse. Y cuanto más te des, cuanto más, cuanto menos tengas dentro de ti y más dado tengas fuera de ti, más te salvas. Eso es fundamental. También lo sabe San Juan. Y además, fíjense que San Juan, que no se equivocaba porque sabía bien la fuente, no cometió el error que cometo yo ahora mismo, quizá para incidir, de personalizar. Tú te salvas en cuanto tal. Yo me salvaré. Eso es mi léxico, ¿verdad? Esto está muy mal dicho. Esto no es teológico. San Juan dice, sabemos, primera del plural. Siempre. Nunca el cristiano habla en singular. O sea, si San Juan dijera, sé que... Bueno, puede ser un buen filósofo, pero no habla en cristiano. El cristiano habla siempre en comunidad. Sabemos quién es tú y yo, aunque no seamos más que dos. Porque menos de dos no tienen promesa. Dos ya tienen, ¿eh? Donde dos o más estén reunidos, allí estoy yo. O sea que el solitario no tiene a Jesús. Te toca, tiene el cielo estar solitario, pues no verás a Jesús. Jesús y todo en mi vida, pues no le verás. Claro. Sabemos, sabemos, la comunidad, el grupo que seamos. El fermento, la sal de la tierra, la luz, el haz de luz. Este somos tú y yo. Y si son veinte más, mejor. Pero tú y yo. Yo solo no. Pero el cristiano no es aquel que... No, los cristianos son aquellos que saben, sabemos, que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Y por esto los cristianos que celebran su traslado de la muerte a la vida en los sacramentos, en la palabra y sobre todo en el domingo con el sacramento de la Eucaristía, del cual digo que hablaremos tanto porque es el centro del curso, sabemos que hemos sido trasladados. Este traslado se hace con una celebración de fiesta. Por esto, la palabra celebrar es la que hemos de poner de moda. Procuraré decirla para que entre, así como la lluvia, insensiblemente, para que nadie cierre la ventana. Celebrar. Vamos a bautizar al niño, ¿no? Vamos a celebrar el bautismo del niño. Vamos a celebrar una boda. Esto ya se dice más. Vamos a celebrar el sacramento de la penitencia. Esto no se dice nunca. Hombre, no me dirás que contarle pecados al confesor es una celebración. Pues me parece que es bastante evidente. Oye, tú llevas encima un saco de arena de 40 kilos, que es una animalada que has hecho, y sabes que en cualquier momento tienes la posibilidad de ponerte ante Dios y decir, Señor, me quitas el saco y te lo quita enseguida. Esto no es para celebrar. El sacramento de la penitencia es una inmensa celebración. La gracia de Dios que vuelve a mí, o que aumenta dentro de mí, si no tengo pecados gordos. Y últimamente, menos mal que ahora empieza, pero no suele gustar mucho si no se dice muy bien, celebrar un funeral. Sí dicen, celebrará el funeral fulano de tal. Esto sí. Fulano de tal celebrará el funeral. Nosotros lloraremos. Ya está. ¿Lo ves? No, no. Celebraremos el funeral. Y lo de funeral habría que quitarlo, porque funus en latín es fúnebre. Es el llanto y el desconcierto y la tristeza de acompañar el muerto al cementerio que hacían los latinos. Funus. Pero si mantenemos el lugar funeral, que no es muy buena, por lo menos pongámosle al lado la palabra cristiana. Celebramos un funeral significa, celebramos la entrada de este hermano nuestro en la eternidad. Eso es todo. Como hacían los primeros cristianos. Se lo conté ya alguna vez, y esto es importante. Se muere alguien, incluso magullado o comido por los leones, como era el caso de un mártir. Recogían lo que podían los cristianos y temblando de miedo los pobrecitos, en la catacumba o donde fuera, en un rincón, celebraban, en un rincón de la casa, celebraban la muerte de aquel hermano. Porque había entrado desde la vida a la vida total. Celebrar un funeral. Pero celebramos, celebramos los sacramentos. Digo que la penitencia también, y la muerte del cristiano también. Celebrar. Pero he dicho algo más. San Juan dice que sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. He dicho lo que es la vida y la muerte, y el lugar de la vida donde la muerte ya no tiene nada que hacer, y todo se transforma en vida. Y he dicho que este sabemos es comunitario, y he dicho además que esta alegría se celebra. Fiesta, por tanto. Celebrar es hacer fiesta. Intentemos imaginar lo que pudo significar para los primeros cristianos esta expresión. Lo intento traer a nuestro territorio del año 93, seis años antes del siglo XXI, para que meditemos bien. Ser trasladados de la muerte a la vida se celebra. Y claro que se celebra, dirían los primeros cristianos. Fíjate, supongamos que no tenemos dos mil años de cristianismo, sino que acabamos de descubrirlo. Fíjate, ¿sabe lo que significa esto? Pues significa, lo primero, que ya nada puede sucederme que me pueda despistar del camino que lleva a la eternidad. O sea que, sí, sí, ya en mi vida no me pasará nada que me pueda quitar, hacer perder el camino que lleva hasta allá. Más todavía. Esto significa, ¿sabes tú lo que significa esto? Significa que si mañana tengo una desgracia, yo tengo la posibilidad de introducirla en la corriente de mi vida de salvación. La peor desgracia, que se me muera un ser querido, que me quede en la pobreza, que me quede sin trabajo, esto puede ser ingresado en el cuerpo, en la carne, que lleva hacia la eternidad. Tú sabes que esto significa que si yo voy por la vida, todo aquello que encuentro por la vida y toco, lo puedo transformar en una esperanza. Por ejemplo, el pagano que tengo al lado. Por ejemplo, el enemigo que me hace la vida imposible. Por ejemplo, el amigo que acabo de descubrir o de hacer. Todo esto ingresa en la eternidad. Es decir, en el campo de la vida al cual hemos sido trasladados. Lo que sucede está todo lleno de sentido. Y esta enfermedad, para mí, ha sido transformada, o ha de ser transformada, en camino de eternidad, en camino de fiesta. Es decir, ¿sabe lo que significa ser trasladado de la muerte a la vida? Significa sencillamente que si yo tuviera ojos suficientes para ver, vería en todo lo que me pasa un beso de Dios, el amor de Dios. Eso es todo. Con lo cual, vas por la vida diciendo, sí, no lo entiendo, me duele, pero sé que, sabemos que. Eso es fundamental. Y cuando yo me reúno con un hermano o dos o tres de los míos en la iglesia o en casa o debajo de una encina, da igual, cuando me reúno es para cantar y celebrar esta inmensa alegría. Gracias.